seguimos con nuestro curso y vamos a ver otros cuatro bloques más vamos a comenzar nos habíamos quedado en Star Writing, vamos a comenzar a ver la Styled List, que es una lista estilizada por así decirlo es una lista de iconos básicamente ok tenemos aquí una lista como si fuera una lista desordenada, pero la diferencia aquí es que la viñeta es un icono entonces yo puedo seleccionar acá arriba el elemento o el iconito que va a aparecer aquí en cualquiera de los iconos que ya tengo después de eso puedo seleccionar acá por ejemplo la separación entre cada elemento luego puedo seleccionar aquí en los ítems puedo definir los ítems correspondientes, por ejemplo aquí tengo el primero puedo darle clic aquí encima, aquí tengo los ítems, puedo eliminarlos o puedo cambiar el orden si así lo deseo para agregar texto, por ejemplo aquí vamos a poner un texto, por ejemplo los bloques que estamos viendo ahorita por ejemplo algo así bien, entonces ¿cómo funciona esto? ok vamos a ver acuérdense cómo funciona aquí dentro de lo que es nuestro 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 triple architect una opción una cosa es la lista y otra cosa son los diferentes elementos que la forman por ejemplo aquí me voy a venir a la lista estilizada ok la lista estilizada solamente tengo estas opciones que es el icono que voy a poner aquí el tamaño bueno la separación y el orden de los elementos ok puedo aquí cambiar el orden o puedo eliminar de aquí nada más después de esto bueno puedo darle clic aquí y puedo modificar este texto ok ya como si fuera un texto tal cual por ejemplo aquí yo tengo en el estilo actual es textos agrupados y está aquí por ejemplo el color la fuente el color de resaltado el formato etc significa que por ejemplo si yo pongo aquí negrita se pone negrita todo esto se refiere a esto que dice grupo de text o sea si yo grupo de text es yo tengo varios textos agrupados entonces al modificar este se modifican todos aquí tenemos el color la fuente aquí pues el estilo ok el tamaño bueno estas son las opciones que ya hemos visto ok ya no las voy a explicar porque ya lo hemos visto muchas veces entonces aquí estamos editando el texto de la lista vean acá está miren el bloque es estilo list luego tenemos el list item el list item sería este de aquí este sería uno este dos este tres y dentro del list item tengo el inline text que es este luego puedo darle en el icono y aquí vean como está dentro del list item que es todo este renglón se compone en este texto y en este icono en el icono tengo las opciones de manejo de icono que ya hemos visto ok entonces puedo modificar todas estas opciones ahora igual quiero que vean como en la parte de arriba el estilo actual dice group icons o sea son iconos agrupados significa que yo al modificar el color de uno igual se modifica el color de todos porque están agrupados ok y esas opciones que están aquí ya las hemos visto así que ya no lo voy a explicar entonces básicamente es una lista es una lista pero la diferencia que tiene es que son iconos los que están acá ok igual podemos agregar todas las opciones que hemos visto ya luego vamos a ver el siguiente bloque que se llama tabla esta vamos a arrastrarlo y para que podemos utilizar nosotros esto lo podemos utilizar para mostrar por ejemplo características si yo tengo un producto ahora cuando hacemos páginas de aterrizaje yo muestro un producto y pongo sus características ok incluso puedo poner que incluye y que no incluye un producto y por ejemplo esto es muy común en las páginas de aterrizaje ponen que incluye y ponen este y ponen aquí por ejemplo estas de color verde y luego ponen que no incluye y ponen otra lista pero que aquí en vez de ser la palomita sea una cruz y que sea de color rojo de esa forma indicamos que incluye y que no incluye un producto o un servicio entonces suelo utilizar mucho para eso las estrellas listas luego tenemos la tabla ya la he agregado acuérdense que tú meras que la pueden agregar desde acá tabla nada más la arrastro acá doy un clic y lo primero que tengo que hacer es seleccionar la plantilla para la tabla tengo varios estilos que pueden ver aquí dependiendo de lo que ustedes quieran utilizar ok por ejemplo si yo quiero utilizar esta tiene imágenes es una tabla sencilla tiene sombras esta tiene incluso hasta iconos tiene contadores bueno ya depende de que es lo que quieran hacer ustedes yo quiero utilizar por ejemplo una de estas por ejemplo esta la gris o sea la quieren seleccionar y se va a aplicar y aquí tenemos la tabla entonces aquí tengo la primera el título de la columna la segunda columna la tercera columna y ya nomás aquí le ponemos los datos igual acá vean si doy clic aquí tengo acceso a la tabla la tabla como tal solamente puedo seleccionar la plantilla que en cualquier momento yo puedo cambiar aquí por una plantilla diferente ahora lo que dice aquí arriba es importante dice que si cambiamos la plantilla se va a perder el contenido que ya ha agregado a la tabla actual así que eso tienen que hacerlo antes de empezar a agregar contenido si lo agregan ya una vez que han agregado texto van a perder sus cambios entonces hay que seleccionar la plantilla desde antes ok que otras opciones tenemos aquí la separación entre las celdas la alineación vertical donde van a estar los contenidos que van a estar en el centro de la columna abajo o arriba la alineación horizontal el texto si va a estar hacia la izquierda centrado justificado a la derecha etc los colores de la parte de arriba de la cabecera aquí lo puedo modificar por ejemplo vamos a seleccionar aquí tal vez algo negro como ocurre el color de fondo de la celda en este caso está de color blanco ok el texto de la cabecera ahora está de color verde pero si yo quiero cambiarlo aquí pues aquí lo podemos cambiar y el color de texto de las celdas o sea se refiere al texto al color de texto de estos que tenemos acá abajo ok luego tenemos aquí una opción un par de opciones interesantes que se llama de hecho quiero que vean como aquí tengo una opción adicional que se llama table borders que son para dar formato a los bordes adicional a las opciones generales que ya explicamos bueno vamos a ver aquí por ejemplo aquí dice crear una tabla que sea filtrable que si yo he visto esta opción la tabla se va a poder ordenar aquí con las flechitas que ven acaban de aparecer puedo darle a clic aquí y puedo ordenar por esta columna o por esta columna o por esta columna ok si no quieren que sea ordenable el usuario puede ordenar los datos pues desactivan aquí luego de esto tenemos las opciones de el administrador de celdas yo puedo darle clic aquí y aquí puedo hacer algunas operaciones interesantes como por ejemplo yo me puedo poner por ejemplo aquí y pues si le sabes que quiero agregar una nueva fila aquí puedo agregar una nueva columna o puedo trabajar o puedo trabajar con celdas de hecho que tenemos otros por ejemplo insertar una columna después insertar una columna antes agregar un renglón después todo tomando como referencia donde me encuentro actualmente clonar la columna para hacer un igual o clonar la fila puedo también eliminar la fila o eliminar la columna ok igual aquí quiero que vean como en la parte de la izquierda de las propiedades me aparecen las opciones de la celda yo puedo ajustar la anchura de la celda porque tengo aquí seleccionada esta celda la altura de la fila y la alineación de esta celda correspondiente ok o sea estoy aquí puedo ajustar la anchura puedo hacerla más ancha puedo hacerla más alta ok puedo ajustar la alineación horizontal para que quede arriba abajo en el centro puedo cambiar el color de fondo con las opciones que vimos a la celda y lo mismo hacer lo mismo con agregar una sombra ok se refiere a esta celda ok ok entonces estas son las operaciones que podemos llevar a cabo con las con las celdas de la tabla recuerden que puedo hacer aquí ya vimos cómo modificar las opciones de fondo y de tamaño aquí ya vimos acá arriba que puedo agregar columnas filas puedo mover la columna hacia la derecha o hacia la izquierda puedo también en función de la celda que tenga seleccionada insertar una columna después o la columna antes una columna una fila después o sea abajo una fila antes que sería arriba de donde estoy clonar la columna entera o clonar la fila por ejemplo clonar la fila y me hace una copia exacta de la fila de arriba entonces aquí la idea es que ustedes puedan ir personalizando su tabla y puedan mejorarla adaptarla a sus necesidades una vez que terminemos de hacer esto tenemos aquí donde dice close vamos a ver nada más para terminar las opciones acá tenemos una opción que se llama avanzada que me permite agregar aquí unos colores adicionales ejemplo event rows si se fijan aquí yo puedo agregar un color esto es para generar tablas con colores alternados o sea una fila está de un color otra fila está de otro y también podría ser lo mismo con columnas va a ser que una columna esté de un color y otra de otro y otra de otro así una así una no ok es para resaltar por así decirlo puedo aquí resetear o sea regresar todo a los anchos que estaban originalmente y también a los highlights o sea las alturas ok es lo que podemos hacer aquí donde dice manage cells en las opciones avanzadas ok y después pues nada me voy a dar aquí donde dice tabla bordes tabla para darle formato a los bordes de la tabla entonces yo aquí puedo definir por ejemplo el el aquí está el tamaño aquí el color está en blanco pero yo puedo cambiarlo con un color diferente como pueden ver acá abajo cabecera también puedo hacer lo mismo puedo cambiar el color del borde de la parte de arriba cambiar aquí el tipo de borde y aquí el grosor si no quieren que esté el grosor tan grande pues aquí le van bajando igual acá arriba si no quieren que esté tan grande pues aquí le vamos bajando sea el borde el borde de cada celda igual aquí tenemos el el color aquí lo puedo hacer más grande más pequeño si yo quiero que no tenga le doy en no si quiero que cambie por esos tipos de línea aquí se los ajuste aquí es para defendir los bordes de toda la tabla de la cabecera y de las celdas ok entonces de esta forma ya tenemos la tabla pues terminada recuerden que se le pueden hacer muchas opciones y modificaciones acá arriba para terminar vamos a ver aquí bueno vamos a ver nos hace falta un par vamos a ir aquí a la parte testimonial voy a darle clic encima y voy a dar aquí donde dice a ver vamos a ubicar testimonial vamos a arrastrarlo el testimonial es algo muy simple pero también es muy usado en los sitios web un testimonial es básicamente lo que los usuarios nuestros clientes piensan de nuestros productos o servicios tenemos varias plantillas para poder utilizar aquí bastantes así que dependerá de su gusto la que ustedes elijan por ejemplo me gusta la primera o sale aquí donde dice seleccionar plantilla esta es para mostrar solamente una a la vez si yo quisiera mostrar más tendría que clonar esta que pasa si quiero agregar otra diferente aquí en plantilla le puedo dar clic y puedo cambiar por otra plantilla diferente nos dice las opciones las mismas opciones que anteriormente o sea que si yo hago esto una vez que he agregado contenido lo voy a perder así que eso te indica antes de agregar contenido si quiero mostrar varios o sea no solamente uno a la vez tengo algunos otros por ejemplo para mostrar varios como por ejemplo puede ser este de aquí sale aquí en seleccionar y este es para mostrar varios a la vez ok ¿cómo funciona? ¿cómo se configura? muy sencillo además de definir la plantilla puedo cambiar aquí por ejemplo en las opciones de estilo puedo cambiar aquí este por estos elementos para definir aquí esta parte de acá abajo y aquí vamos a ir personalizando estas opciones de aquí además de las opciones de estilo puedo definir también en ese main options el ancho máximo el ancho máximo la altura máxima ok de los elementos puedo definir un enlace yo quiero que al dar clic aquí me lleve por ejemplo a su página de Facebook o a un URL en particular pues ya saben que aquí definimos las opciones ya me gustó cuando se manejan los vínculos dentro de Thrift Architect aquí definimos la posición de estos elementos luego me puedo ir a la parte de decoraciones y puedo definir esto esta decoración no la quiero puede estar arriba abajo a la derecha etcétera pero ahorita lo tengo en la parte de abajo y aquí puedo seleccionar una decoración que es esa que está acá abajo miren este puntero que está aquí puedo cambiar por varias por ejemplo puedo usar un divider puedo usar unos bordes bueno ya la opción que yo desee voy a hacer nada más aquí le ajustamos para que quede en la parte de abajo y definimos si esto va a estar abajo o va a estar arriba va a estar a la izquierda o va a estar a la derecha fuera de esto el resto de las opciones son iguales igual puedo aquí dar donde dice cambiar la dirección para que se cambie la dirección ok todo esto de aquí ya sería exactamente igual a lo que hemos estado manejando también tenemos la opción de Inman Options a una carga de poner un estado hover para que cuando yo dé un hover cambie por ejemplo puede ser que cambie la plantilla no perdón esto no puede ser que cambie por ejemplo las opciones de tipografía por ejemplo vamos a cambiar algunas esto ya lo hemos visto antes pero lo voy a explicar de forma muy genial por ejemplo aquí los textos sean azules puedo cambiar el fondo los bordes y las esquinas etcétera ok de forma tal que bueno yo regreso aquí al estado normal y que cuando pase el ratón pues cambien los elementos por las opciones que yo he definido entonces aquí ponemos los testimoniales repito definimos los estilos y ya que tenemos los testimoniales hechos hay que definir los aspectos de la plantilla el estilo y las opciones principales que se refieren al ancho o al alto y a la decoración si es que queremos que tenga entonces el testimonial básicamente es un método de prueba social lo que nos ayuda es indicar que bueno estos usuarios estos clientes están satisfechos con nuestro producto o servicio y que por tanto prospectos que visiten la web pueden confiar en nosotros como pueden ver la modificación es bastante ahorita yo nada más he hecho la configuración del testimonial en general ok por eso nada más aquí si se fijan es la decoración que está abajo y el tamaño pero si ustedes quieren decorar más pues apórense que dan clic aquí y este es un texto ya lo editan y lo trabajan como un texto este es otro texto este es otro texto esta es una imagen y aquí le pueden ir dando los ajustes correspondientes ok entonces ya es simplemente aplicar lo que hemos estado viendo para mejorar todo esto estos son los testimoniales recuerden depende del testimonial que quieran agregar puede ser un testimonial simple o puede ser un testimonial que sean tres a la vez y ya para concluir vamos a ver acá arriba la el tabla de contenido se llama ok está aquí tabla de contenido vamos a arrastrarlo y este pues básicamente como su nombre lo indica me va a mostrar una tabla de contenido de donde de los contenidos que tengo acá abajo ok por ejemplo aquí dice contenido y se está en los list que es este tabla que es este y testimonial que es este como funciona la tabla de contenido bueno vamos a ver aquí esta tabla de contenido se basa en función de los de los h en base a las cabeceras si se fijan yo ya tenía aquí creadas estas cabeceras por ejemplo este es un texto pero si se fijan yo al darle a editarlo le he puesto que sea una cabecera 2 este es también una cabecera 2 y este es una cabecera 2 y este de aquí arriba ese de aquí contenido este es la cabecera 1 entonces al dar clic aquí yo en mi tabla de contenido en este caso puedo desactivar esta y decirle nada más quiero h1 y h2 porque son los únicos que tengo este es el h1 y los demás son h2 yo puedo hacer que aquí aparezcan si tuviera más niveles h3, h4, h5 aquí puedo indicar cuáles quiero y además darle aquí en update tabla para que se muestre y actualice y muestre la información correspondiente aquí puedo definir el color de la cabecera el texto de la cabecera que sería aquí blanco puedo cambiarlo por un color que quiera puedo cambiar aquí el color del fondo por ejemplo también y definir en cuántas columnas se va a mostrar ahorita como nada más tengo una solamente voy a dejar aquí en una pero si tuviera muchos títulos puedo dividirlo en columnas para que quepan más se distribuyan más y bueno esto básicamente sería todo ok entonces aquí para poder utilizar la tabla de contenido lo que tienen que tener nada más es tener títulos con que se le ha asignado una cabecera aquí arriba un hidden del 1 al 6 ok y ya luego que la creen tienen que definir qué cabecera son las que van a mostrar pueden personalizar aquí ese texto obviamente este texto de aquí y al darle clic aquí vamos a ver aquí está ya personalizado el texto y listo entonces ahí tenemos la tabla de contenido obviamente esto bueno voy a darle clic por ejemplo en guardar para que vean que funciona perfecto esto es muy sencillo pero es muy potente muy funcional porque si yo tengo sobre todo mucho contenido hacia abajo pues nada más nada mejor que tener aquí una tabla de contenido y vamos a darle aquí ya que guardamos en preview ok aquí tenemos todos los contenidos vean la tabla aquí es para ordenar aquí está ordenado descendente y le puedo cambiar a ascendente aquí están los testimoniales correspondientes entonces yo le doy aquí me voy a tabla me lleva a esta tabla ok si yo estoy en estilo list me lleva a estilo list y si yo le digo a testimonial me lleva a testimonio es una tabla de contenidos básicamente un índice entonces estos son los cuatro bloques que hemos visto aquí recuerden estilo list es una lista con íconos que se suele utilizar para mencionar las características ya veíamos un ejemplo que se puede utilizar para mostrar que incluye o que no incluye un producto o un servicio la tabla para mostrar las tablas se pueden utilizar mucho para organizar mejor la información dentro de un documento ok testimonial para mostrar lo que los usuarios o clientes piensan en nuestros productos o servicios y finalmente la tabla de contenido para crear un índice ok acerca de todos nuestros contenidos siempre y cuando tengamos nosotros agregados textos y que en estos textos tengamos asignados un hidden del 1 al 6 que queramos una vez que creamos la tabla solamente hay que indicar que tipos de headings que tipos de cabezas de las formas que se van a incluir definir los colores estos y listo antes de despedirme quiero invitarte a davidivisa.com en donde encontrarás una ampla variedad de cursos sobre marketing digital y wordpress todo por solo 10 euros por mes esta suscripción te da acceso además de todos los cursos muchos de los cuales pueden complementar lo que estamos viendo en estos videos a soporte técnico para que puedas consultar tus dudas sobre las clases o incluso sobre la aplicación de lo que vemos en tus proyectos personales también tendrás acceso a descargas gratis de plugins y plantillas premium que vemos en las clases de los cursos o también para que las puedas utilizar en tus proyectos personales si te gustó el video dale me gusta y compártelo también te invito a suscribirte para que youtube te avise cuando saquemos nuevos videos finalmente quiero invitarte a que uses la caja de comentarios para que pongas ahí todas tus dudas así como sugerencias para nuevas clases o cursos créeme que las tomaremos en cuenta muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima que tengas un excelente día